María Josefa Crescencia Ortiz Tellez Girón de Domínguez, conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, nació el 8 de septiembre de 1768 en Valladolid, lo que hoy es Morelia. Proveniente de una familia de españoles de clase media, fue un insurgente durante la independencia de México, considerada una de las primeras participantes en la conspiración de Querétaro y pieza clave para el inicio de la lucha que encabezó el cura Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores Hidalgo en 1810. Fue esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, por lo que es conocida popularmente como la corregidora. Doña Josefa participó en la conspiración contra el gobierno español, dirigido por Miguel Hidalgo y convenció a su esposo para que se uniera a la causa. Las reuniones se realizaban en su casa donde asistían militares, políticos, abogados, sacerdotes, artistas e intelectuales. Además, aquí se fueron ideando otras conspiraciones como la de San Miguel, Celaya, Guanajuato, San Felipe, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Los insurgentes estaban listos para levantarse en armas el 1 de octubre de 1810, sin embargo, el 13 de septiembre fueron traicionados y descubiertos. El corregidor Miguel Domínguez fue obligado a conducir un cateo en las casas de la ciudad con el propósito de capturar a los líderes insurgentes. Para protegerla y evitar que su esposa diera aviso a los insurgentes, la encerró en un cuarto bajo llave. Pero eso no fue impedimento. El 15 de septiembre le dio una carta a Ignacio Pérez, quien a su vez se la hizo llegar al cura Miguel Hidalgo, avisándole que fueron descubiertos. Hidalgo decidió adelantar el inicio de la lucha armada la madrugada del 16 de septiembre de 1810, iniciando así la Guerra de Independencia. Posteriormente, Doña Josefa y su esposo Miguel Domínguez fueron arrestados por su conexión con el movimiento independentista. Su esposo fue liberado al poco tiempo por la presión del pueblo y ella quedaría libre años después, el 17 de junio de 1817. José Fortís de Domínguez murió el 2 de marzo de 1829 en la Ciudad de México. Su legado perdura, como un símbolo de la participación femenina en la lucha de la independencia de México y su papel en la historia de la nación. Interesante, ¿no? ¡Biografismo! Muchas gracias por ver este video. Confiamos que te fue útil y que aprendiste mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.